¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Les cuento que hoy un frente débil atravesó el país provocando algunas tormentas y chaparrones sobre el río Uruguay y zonas aledañas y también un ligero descenso en la temperatura. Así seguirá la jornada para el último martes del 2013. Cielo parcialmente nublado en Artigas, Rivera y Cerro Largo y también en Tacuarembó. Allí las mínimas irán entre los 25 y los 27 grados y las máximas entre los 33 y los 35 grados. En el área central y también al oeste y sudoeste se esperan estabilidad con algunas tormentas de manera general. Las mínimas irán entre los 19 y los 21 grados y las máximas entre los 30 y los 32 grados. En Punta del Este y también en la costa atlántica este se espera cielo parcialmente nublado a cubierto con algunas precipitaciones también. Las mínimas allí irán entre los 16 y los 20 grados y las máximas entre los 28 y los 29 grados. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar a nuestro sitio web infoclima.com Muchas gracias. Los espero nuevamente en la próxima emisión con más pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!